Hola, ¿qué tal? Nuevamente con todos ustedes. En esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden enviar mensajes por WhatsApp a números individuales o grupales, ¿no? Cómo pueden programar sus mensajes de WhatsApp para poder enviar mensajes, documentos o imágenes, o cómo pueden validar y obtener ID de grupos, ¿no? Muchos de ustedes me han inscrito al interno o muchas veces en mi canal preguntándome cómo le puedo enviar un mensaje a un grupo. En esta ocasión les voy a mostrar cómo lo pueden hacer, ¿ok? Como en mis otros videos, primero les voy a mostrar cómo trabaja esta hoja de webchip, ¿ok? Entonces, si han venido siguiendo mi canal, van a ver que ya he vinculado la cuenta, el código QR hacia mi WhatsApp. Ya lo tengo vinculado, entonces lo primero que vamos a hacer es probar las funcionalidades, ¿ok? Vamos a enviar mensajes manuales. Entonces, vamos a enviar a este número, le vamos a enviar este mensaje, este documento que tiene acá una URL. Es importante que cuando quieren enviar sus documentos tienen que poner una URL pública, ¿ok? Ese PDF y le voy a enviar esta imagen también. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la opción enviar mensaje manual. Le estoy enviando a este número de acá. Sí, confirmamos sí. Espera, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos y miramos al número, ya se está marcando como enviado. Entonces, por aquí tengo el número. Este es el número, ¿no? Al cual acabamos de enviar. Le he enviado prueba, le he enviado este de acá y le he enviado esta imagen de aquí. ¿Correcto? Que es lo que acabamos de mostrar. Entonces, con esto ustedes pueden enviar mensajes sin ningún problema. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la otra opción? Por ejemplo, Miguel, ¿sabes que quiero enviar a un grupo? Ah, ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recuperar los identificadores de grupo. Porque WhatsApp muchas veces, cada grupo tiene un identificador. Entonces, acá hay una opción para obtener grupos. ¿Sí? Entonces, internamente lo que hace la solución se conecta y obtiene los grupos que tiene asociado el número que hemos vinculado. Entonces, con ese número tengo estos grupos. Entonces, a este grupo de acá le voy a enviar un mensaje manual. Prueba de grupo. Le voy a enviar también a esto de aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a enviar a estos dos de aquí. Enviar. Seleccionado. Sí. Entonces, enviado, enviado, ¿no? Entonces, si vamos al grupo que acabo de enviar, este es el grupo. Prueba taxi. Acá está. Y acá está el PDF que acabo de enviar. ¿Ok? Listo. Ahora, muchos de ustedes también me escriben. Miguel, ¿sabes que quiero validar si los números de WhatsApp, si el número que estoy poniendo tiene WhatsApp o no tiene WhatsApp? Ah, ok. Entonces, es importante que siempre cuando pongan ustedes su número de WhatsApp, siempre tenga el número de país al inicio. ¿Listo? Acá, seleccionan acá, dice validar números, ¿no? Confirma. Y lo que se va a hacer aquí, se les va a mostrar si el número de WhatsApp es válido o no tiene, o no tiene número de WhatsApp ese número. ¿Listo? ¿Ok? 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 Ahora, muchos de ustedes me escriben también, Miguel, ¿sabes que necesito programar mis mensajes de envío? ¿Tienes alguna hoja chip? Sí, correcto. Este sería la hoja chip, ¿no? En los cuales ustedes lo que van a hacer es, primeramente, lo que van a hacer es completar, obviamente, los datos. Le van a dar el estado activo e inactivo. Y le van a dar la fecha en la cual se va a ejecutar. En este caso, la fecha en la cual se va a ejecutar es el día de hoy. Respetemos el formato, que es 2024-08-26. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿quiero que se ejecute alguna hora especial? Sí, a las 3 de la tarde. Ok, a las 3 de la tarde. ¿Qué intervalo? ¿Quiero que se ejecute de forma diaria? Ah, ok. Cada un día. ¿Quiero que se ejecute de forma semanal? Ah, ok. Cada 7 días. ¿Quieres que se ejecute todos los fines de mes cada 30 días? Así ustedes pueden programar. Entonces, lo que va a hacer el sistema es, va a llegar y a esta fecha va a empezar a enviar y luego lo va a enviar en los siguientes días que han ustedes configurado, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen la opción para poder programar el inicio del I y luego tienen otra opción para poder detener, ¿no? Para poder detener el inicio de aquí, ¿ok? Y para poder detenerla. Y con esto ya se va a enviar, se van a programar los mensajes de envío, ¿ok? Entonces, ahora como en mis otros videos les voy a enseñar cómo ustedes lo pueden implementar. ¿Listo? Entonces, vayamos a implementarlo. Lo único que tienen que hacer ustedes para poder probar esto de aquí, tienen que entrar aquí, tienen que abrir una cuenta de... su cuenta de Gmail. Entran a esta página de aquí, cogen la plantilla, que es la plantilla base que les he entregado. Lo primero que tienen que hacer es seleccionarlo y crear una copia. Simple. Crean una copia. Esperamos unos segundos a que se cree. Listo. Ya tienen una copia ustedes. Permiten el acceso en caso les pide. Entonces, ya tienen ustedes una copia en su Google Drive. Entonces, lo único que van a hacer es entrar aquí, App Script. Esta parte es importante. Si han venido siguiendo mi canal, ya saben que esta es una parte rutinaria. Van a entrar acá a Nueva Implementación. Van a darle el número 1. Van a seleccionar que lo ejecuten ustedes con su cuenta. A ustedes les va a salir su cuenta de Gmail. Esta parte es importante. Van a seleccionar acá que lo ejecute cualquier usuario. Esta parte también es importante. Y van a darle a Implementar. En caso les pida autorizar acceso. Esto es lo que le permiten. Avanzado. Sí. Permitir. Esto es otra parte importante. Tienen que copiar esta URL que les entrega. Lo copian. Cierran. Cierran. Y en la parte de acá. Pegan la URL que han obtenido. ¿Ok? Ahora. Como esto les... Ahora. Con esto ustedes ya tienen la hoja funcional. Ahora. Lo primero que tienen que hacer ustedes. En caso no han venido siguiendo y ganar. Lo primero que tienen que hacer es obtener un token de sesión. Le dan seleccionar. ¿De seguro que quieres generar un token ahora? Le dan sí. Esperamos de 30 a 40 segundos a que nos entregue un QR. La solución. Ya nos ha entregado un token QR. Entonces ahora lo que van a hacer es entrar a su aplicación de WhatsApp. Dispositivos vinculados. Vincular un nuevo dispositivo. Y lo que van a hacer es escanear ese QR que se les está mostrando. Si el escaneo se ejecuta exitosamente en su dispositivo de... En su aplicación de WhatsApp les va a aparecer un dispositivo vinculado a nuevo. Y acá les va a aparecer la palabra conectado. Con un token de sesión. ¿Ok? Con esto ya tienen una sesión creada en un servidor. Entonces. Nada. Ahora lo que van a hacer ustedes. Van a borrar. Van a borrar y van a enviar los mensajes. ¿No? Acá no sé. Enviar mensajes manuales. Si. Esperan unos segundos. A que la aplicación pueda enviar los mensajes. Y ya apareció enviado. Entonces si vamos al número al cual estamos probando para poder ver los envíos. Acá está ¿No? Acá está. Acabo de enviar esto de acá. Y al grupo también le acabo de enviar. ¿Ok? Esto es lo que quería mostrarles en esta ocasión. ¿Cómo pueden tener una hoja de Google Sheet? Para que les permita poder enviar sus mensajes manuales. Les permita obtener los grupos con los cuales se trabaja. Les permite hacer las validaciones. Y les permite programar sus mensajes. ¿No? Es un Sheet totalmente 100% operativo. Ahora hay una parte que quiero recalcarles. Muchos de ustedes me escriben y me dicen. Miguel ¿Cómo funciona tu aplicación? Entonces. La aplicación funciona con una API no oficial de WhatsApp. Que internamente lo que hace es crear una sesión en un servidor. ¿Ok? Entonces. Estos servidores que internamente están disponibilizados. O sea si ustedes son servidores gratuitos que tienen una duración de un día. ¿Ok? Ahora si ustedes quieren contratar estos servidores por un mes. En la descripción del video también van a encontrar esos links de cómo pueden inscribir. Cómo pueden contratar estos servidores que les mantienen la sesión por un día. Por un mes. Por un año. ETC. Lo que ustedes deseen. ¿Ok? Espero que con esto haya sido claro. Y espero que les sirva esta solución. Gracias.